Bienvenidos de nuevo, los Vox 219 se fabricaron desde mediados de los años 70 hasta finales de los 80 aproximadamente. Había muchos tipos de diales y brazaletes, también se vendían sin brazalete, solamente la caja del reloj. El 119 es el sucesor del primer Amphibia lanzado en 1967 llamado 350. A diferencia del anterior que tuvo poco éxito, este fue el que cuajó la fama actual de los Amphibia gracias a esa caja tipo tonel y muy llamativa con esos rayos de sol en su parte superior. Algunos de estos 119 llevaban en la tapa el sello de calidad con el acrónimo CCCP, referente a la Unión Soviética. Estos gozaban de un control de calidad más exhaustivo. Como veis tengo aquí un precioso, exótico y verdadero NOS Amphibia 119 de los años 80. Viene en esta caja soviética de plástico con un manual y control de calidad de la época, el cual no se corresponde en absoluto con el reloj, ya que como vemos los caracteres de Boston son los de exportación, pero lo que importa de verdad es el reloj en sí. Siempre quise ver cómo estaban construidos de origen sin manipular los 119 y por fin lo he conseguido por eso os voy a mostrar en exclusiva este gran reloj de la época soviética que no llegó siquiera a usarse. Exclusiva Lo primero que resalta de este reloj es a caja tipo tonel con ese cepillado o mejor dicho mecanizado ya que no es un cepillado en sí, en rayos de sol en la parte superior de la caja. Como vemos esos rayos de sol están impecables tal como se hicieron en fábrica. Música Gracias por ver el video. El dial es un dial en rayos de sol en un tono azul tipo pantalones váqueros que según le incida o le dé la luz, sí que cambia un tono un poco más aturquesado. Los índices aplicados en sus manecillas presentan ya un ligero tostado en su lumen. Como lo vemos aquí, el cristal de Plessy está impoluto, este reloj es una belleza, se mire por donde se mire. Si pasamos al bisel, está también en perfecto estado, un bisel de latón cromado y pintado bidireccional al estilo Boston. La caja por sus laterales está ligeramente pulida, o lo que yo llamo un pulido soviético, muy por encima sin profundizar, pero que le da un toque de originalidad. Tal como salió de fábrica, excepto por esas pequeñas rayas que si bien claramente no se usó este reloj, el paso de las décadas y las de veces que lo habrán movido ha producido estas ligeras rayas en esos laterales de la caja. El día, las manecillas y todo el resto de la caja están en perfectas condiciones. La corona roscada va excelente, diría que se enroscan mucho mejor que en los modelos actuales, es un gozo manipularla. Y aquí tenemos la parte trasera del reloj y su tapa impoluta cepillada con los caracteres de exportación. Como vemos pone Amphibia en inglés y resistente a 200 metros también en inglés. Se aprecia una calidad muy alta. En mano transmite mejores sensaciones de solidez que los nuevos modelos. El lumen al ser tan antiguo se ha ido apagando y ya no alumbra con intensidad ni duración, algo que ya se esperaba. El movimiento de este reloj es el 2209, un movimiento sin parada de segundero y de cuerda manual. El cual en sus orígenes se remontan a los antiguos calibres suizos de Zenith. Como vemos este calibre va en parámetros muy buenos, ya que hay que tener en cuenta que este reloj ha estado parado durante mucho tiempo y los aceites estarán algo resecos. Y aún así se mantienen unos números muy buenos, tanto en dial arriba como en corona hacia abajo, los números son muy buenos. Finalizamos el vídeo con su versión homenaje, reedición actual en Titania. Como vemos los tamaños son antagonistas, mucho más discreto y versátil en el original. El nuevo claramente es más grande y llamativo. Como vemos en el antiguo, en el 119, los rayos de sol de la caja son mucho más llamativos y nítidos. Eso le da una belleza que no tiene el nuevo. Obviamente el 119 es el genuino y en este estado casi imposible de ver. Ambos comparten ese gen soviético que les da mucha personalidad. Como curiosidad, hubo un 119 con resistencia al agua de 300 metros en lugar de 200. Este fue destinado exclusivamente al ejército. Incorporaba un cristal más grueso, un plésimo más grueso. Y la caja difería en el ancho de la asa ya que pasaban a 22 milímetros. Aquí podéis verlo. Espero que los amantes de los rusos y los bostos en particular hayáis disfrutado de este unicornio tanto como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!